Hola, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy en este video lo que vamos a hacer es una mascarilla súper, súper natural, con cosas súper naturales y es para las personas que tienen la piel grasa como yo o la piel con acné también, como sufría yo cuando era adolescente. Así que esta máscara les va a venir perfecta para todas aquellas personas que sufren de la piel oleosa como la sufro yo. Esta máscara se las recomiendo hacer, será tipo 3 veces por mes o 4 veces por mes, tipo una vez a la semana, para ver unos resultados óptimos. Vamos a usar cosas súper, súper sencillas y que tenemos siempre en nuestra casa, yo por lo menos siempre tengo miel y avena, es algo que vamos a usar para hacer esta mascarilla, así que no es para nada complicado, es bastante rápida, no necesitamos ni siquiera microondas ni nada, así que vayamos al proceso para hacerlo. Entonces el primer ingrediente que vamos a utilizar es miel y el segundo es avena, esto lo pueden encontrar en cualquier supermercado, así que no se hagan problema. Para mezclarlos vamos a utilizar una espátula y tiene que ser sí o sí de plástico y para colocar la mascarilla en nuestra cara vamos a usar una brochita. Ahora vamos a pasar entonces a la parte de la preparación y esto es súper fácil, vamos a ir agregando avena de a poquito y vamos a ir mezclando con esta espatulita, no importa la cantidad sino la consistencia en la que te quede. En este caso yo tengo mucha miel así que voy a utilizar bastante avena. Les voy a contar las propiedades que tiene tanto la avena como la miel. La avena tiene una poderosa acción limpiadora, así que va a absorber toda la suciedad y los residuos que se van a acumular a lo largo de nuestro día en nuestros poros. Y la miel, como ya todo el mundo sabe, es un hidratante natural y estos dos en conjunto hacen un excelente exfoliante para la piel tanto grasa o acnéica, así que nos va a servir para cualquiera de los dos tipos de piel. Esta es la consistencia que te tiene que quedar en la mascarilla. Lo primero que voy a hacer y también les recomiendo a ustedes es atarse el pelo porque es una mascarilla bastante pegajosa. Vamos a ponerla en las zonas de conflicto para cada una. En mi caso es casi toda la cara pero más que nada en la zona T y es donde voy a concentrar más que nada esta mezcla. Esta mascarilla vamos a dejarla por 15 o 20 minutos y lo único que nos queda es sacarla con agua fría. Una vez que ya sacamos nuestra mascarilla queda de esta manera y ahí como pueden ver no tengo ni un brillo en la cara para nada, nada, nada de brillo. Tengo todo súper mate y lo que voy a pasar a hacer entonces es a hidratar pero primero voy a colocar mi tratamiento anti brillo que lo estoy utilizando hace un tiempito y lo pongo generalmente en la zona de la nariz que es donde a mi se me produce más oleosidad. Después yo también hidrato mis labios que es algo que es súper importante y ya estoy como acostumbrada, yo sufro de labios secos así que es algo básico para mi. Bueno y así terminamos, espero que les haya gustado mucho, 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 mucho ya saben como ya dije al principio de este video yo la recomiendo hacer tipo una vez por semana para las chicas que tienen la piel grasa la diferencia que yo noté es que a mi la verdad es que me saca casi toda la grasitud que yo tengo en la piel me gusta mucho porque los poros quedan bastante limpios después de la máscara y una cara súper fresca y para nada, para nada pegotosa como es que yo odio, odio, odio de verdad tener la cara así. Así que espero que les haya gustado, les haya servido abajo en la caja de info, te voy a dejar todas mis redes sociales así como también al final de este video ya saben cualquier tipo de pregunta o consulta o lo que quieran saber pueden dejarla en los comentarios que yo siempre estoy pendiente ahí de lo que ustedes me pueden llegar a preguntar a cualquiera para aclarar cualquiera de sus dudas así que nos vemos ahí y nos vemos la próxima semana con un nuevo video Bye! Bye!